Hola gente subnormal que le gustan mis vídeos, hoy estamos en un nuevo vídeo bien acá como de que no. Como sabrán hemos llegado a los 2000 subs después de mucho tiempo, y desde hace una semana tenía pensado que para conmemorar esta fecha acá bien locochona, les iba a traer después de casi un año la tercera parte resumen super tuneado de, 5 peso adventures. Y pues es que se puso bien potente la historia acá con todo y un lore bien largote, probablemente esta sea la temporada más corta de todas con sólo 4263 capítulos, así que sin más relleno y sin más que decir, empezamos. La historia comienza 4 años después de 5 peso 2.0, el 5 peso se abrió una empresa de producción masiva de tacos al pastor, mientras que tendría a toda latinoamérica vigilada de los malosos y según el todo controlado, así sería hasta que llegaría el mismísimo flopa con el 5 peso a intentar advertirle de una amenaza, el 5 peso ni le daría importancia ya que según el toda la cosa andaba bien controlada y no le haría caso hasta que flopa demostraría su increíble poder de momos contra el 5 peso, a pesar de que no se caían bien el 5 peso, fue con flopa hasta su base hardcore de en Guatemala, ahí se reunirían con Pablo el científico y el hermano del 5 peso el gato curseado, entonces Pablo el científico les explicaría que vienen acá a lo bien locochon unos aliens todos tuneados o algo así, hasta que de las sombras aparecería el mismísimo momasos Diego ya bien retirado con todo y un bastón, y pues es que resulta que el centro de la tierra efectivamente está hecho de chorizo, pero gracias al lore de momasos hay un cristal de poder sumamente importante para la existencia, pues esos aliens tuneados habían evolucionado de otro cristal y querían obtener ese otro para volverse aún más poderosos, no sé puras cosas acá del lore de momasos Diego bien complejas. Seguirían explicando sus planes hasta que la base sería atacada por el mismísimo capitán Perú, capitán Oazap y capitán Argentina, iniciaría una batalla sin cuartel hasta que se darían todo esto había sido una confusión causada por uno de los tres líderes de la flota espacial alienígena, en realidad ambos querían salvar la tierra de los aliens, pero resulta que ellos ya estaban bien hartos cerca de la tierra. Detectarían la primera invasión en un lugar acá bien lejotes, por suerte los tres capitanes pudieron teletransportarse hacia allá, y con sus increíbles poderes pelearon contra el líder que los había confundido que era el mismísimo Dross y todas las naves juntas, todo parecía ir bien pero Pablo el científico descubriría que en realidad era Byte, y que todos los aliens iban así a Latinoamérica, destruyendo la reserva de agua bendita del 5 peso, el 5 peso y Floppa se pondrían de acuerdo para ir mientras los capitanes aún andaban peleando contra la invasión. La fuerza del 5 peso y el Floppa, fueron más que suficiente para hacer un jutsu de Jamaica bendito tuneado ultra potente, que el 5 peso aprendió de la chamán a la michoacana, con esto fácilmente enviarían todas las naves a otra dimensión así bien fácil y seguro XD. Pero Pablo el científico descubriría que en realidad era un doble Byte, y que las naves más poderosas iban al mar Pacífico con un taladrote, para ir al centro de la tierra y conseguir el cristal, también descubriría que si removían el cristal del centro de Chorizo explotaría todo el planeta al instante, así que Momazos Diego le dio al gato curseado sus marchetes encantados y iría junto a Heker, el amigo del Floppa, hacia esa zona. Mientras tanto llegaría el líder más poderoso de todos, Seu Madruga, hacia donde estaban los tres capitanes juntos, a pesar de su inmenso poder Seu Madruga los derrotó fácilmente, yendo rápidamente hacia la ubicación del 5 peso y Floppa. El gato curseado y Heker se enfrentarían contra él el segundo líder más poderoso de todos, que era nada más y nada menos que el Teletubbie rojo, que de alguna manera había logrado sobrevivir. Llegaría Seu Madruga modo diablo con 5 peso y Floppa, y les lanzaría un rayo de poder nuclear que explotaría todo el continente, pero en el último segundo reviviría el Capitán Perú con su tótem de inmortalidad y se teletransportaría, el Capitán Perú se sacrificaría comiéndose el rayo y transformándose a sí mismo en un Nokia para que la explosión no jale. Después de una larga pelea de poderes cósmicos, Heker y el gato curseado harían un ataque tan fuerte que detendría al Teletubbie rojo, y Heker con sus poderes duplicaría Cemento Cruz azul hasta llenar el agujero que habían hecho en la tierra, Seu Madruga al enterarse se pondría muy enojado, activando su fase más poderosa rompe realidades, Floppa y el 5 peso unirían fuerzas para pelear contra él, el 5 peso usando el poder del guión se transformaría en el medio millón de peso, y Floppa usando el 30% de su poder activaría el ultra omega hipercondensado instinto junto su fase de poder. Así iniciaría la batalla final en la cual sus poderes serían tan fuertes que se congelaría la realidad en su batalla, así estarían casi dos días seguidos sin parar peleando, pero el 5 peso y Floppa decidirían fusionarse en el ser perfecto, y usando su mayor capacidad de poder posible, desterrarían a Seu Madruga modo diablo de la existencia misma. Así sería como detendrían finalmente la invasión, la tierra quedaría devastada por tanta destrucción, pero habrían evitado la peor catástrofe de la historia, todos celebrarían en su base hardcore de Guatemala con unos pollitos asados, y volverían a tener paz una vez más. Cuando de la nada en la escena postcréditos vemos como Seu Madruga aparece en el infierno junto a Trollge y el ASDJKLN, pero Seu Madruga los traicionaría para absorber su poder, y juraría cobrar su venganza. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!